Música Este es el punto del promocimiento del recalco urgente de la sesión y la certificación del prefecto que es... Esta corporación municipal manifiesta su más firme, enérgica y contundente repulsa y condena ante este asesinato, así como ante todos los asesinatos de mujeres por violencia de género en nuestro país. Al tiempo que expresamos nuestro más sentido pésame a la familia y todo nuestro apoyo en estos duros momentos. Gracias. 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 Gracias.